El homenaje está por comenzar, únete al círculo. Soy Alan Eduardo y esta noche te doy la bienvenida, oficiaremos la celebración como se debe. Toma asiento porque el sábado está por comenzar y todos hemos de adorar al macho cabrío. Esto es lo que hacemos aquí, en el Aquelarre. Historias, relatos, misterios y datos sobrenaturales y fantásticos del mundo visible y aquel gran abismo de oscuridad. Prepárate. Y estamos de regreso en el Aquelarre, una vez más en otra semana de programa. Sean bienvenidos en esta noche de miércoles nuevamente al círculo. Espero este espacio esté siendo de su agrado, ya que verdaderamente sí lo está haciendo para mí. Ya es nuestra tercera semana al aire y al parecer esto va como viento en popa. A ustedes les está gustando, he estado recibiendo buenos comentarios. Y al menos a mí me gusta y me sigue gustando tocar este tipo de temas y hablarlos para ustedes. Como les dije, he recibido algunos comentarios positivos con respecto al proyecto, cómo va, cómo se va desarrollando. También he recibido algunos comentarios sobre algunas cuestiones que se podrían mejorar y se deben mejorar, claro. Muchas gracias a todas esas personas que nos hacen llegar sus comentarios a través de nuestras redes sociales. Que, como les recuerdo, todas las semanas, todos los programas, nos pueden encontrar en Facebook como La Variega Radio. Y en YouTube como La Variega. Pero también, si quieren algo más personal, pues me pueden mandar mensaje a mí, mi Facebook, Alan Eduardo. O a mi Instagram, mandame un DM, alan.cu. Y ahí nos pueden llegar comentarios, anécdotas si quieren que toquemos algún tema. O inclusive historias de ustedes. Estaría súper padre también eso para poder agendar como una mini entrevista y así. Pero ya iremos trabajando sobre todas estas recomendaciones. Pero por ello, por mientras, les quisiera preguntar qué piensan cuando les menciono la palabra asesino o incluso asesino serial. Normalmente nuestra imaginación se va a aquellas grandes figuras que destacan en este ámbito, ya sea como Ted Bundy o Charles Manson. Pero lo cierto es que estas personas se encuentran en todo el mundo. Y no es necesario irnos hasta el rincón más lejano del mundo cuando aquí en México, solo en México, tenemos una gran lista y hay que revisarla. La lista de asesinos seriales en México es realmente basa. Y les digo porque anduve revisando un artículo de Wikipedia sobre asesinos seriales en toda la historia de México. Y no mamen que son un montón, son un montón. De eso va desde el mataviejitas. Y es que lo cierto es que lejos de ser una ficción, son una realidad. Son hechos monstruosos que pasaron en la nación que son tan atroces que parecieran ser irreales o sacados de alguna secta. La o el próximo asesino serial podría ser tu vecino o tu vecina, algún amigo o incluso podría estar durmiendo bajo el mismo techo que tú. La verdad es que provienen de lugares menos esperados realmente que sí. Así que ¿por qué no nos vamos a introducirnos en un caso en particular de México que me llamó mucho mi atención? Vamos. En esta noche, hablaremos sobre un asesino en México, con un periodo de actividad de entre 1930 a 1941. Con una víctima confirmada hasta la fecha y presuntamente 50 no confirmadas. Una historia que, como ya se los mencioné, llamó mi atención dentro del gran listado de asesinos en el país. Hablaremos sobre Felicitas Sánchez Aguillón, conocida como la Ogresa de la Colonia Roma, la Descuartizadora de la Colonia Roma o la Trituradora de Angelitos. Enfermera, partera y baby farmer, quien asesinaba a bebés en su cuidado, activa en la Ciudad de México, manejaba una red de trata de personas, dedicándose a adopciones ilegales. Asesinaba a los niños que no podía vender. También practicaba abortos, asesinando a los bebés cuando los abortos fallaban. Estranguló o envenenó a sus víctimas, descuartizaba los cuerpos e incineraba o tiraba la alcantarilla a los restos. Pudiera parecer una ficción, por la retorcida naturaleza del caso, pero es algo fuerte de escuchar. Para leyendas urbanas, pocas llegan a la altura de la Ogresa de la Roma. Fuera de su estatus mítico, lo que realmente escandaliza y horroriza a la gente cerca de esta historia, es que fue real. Es algo que sucedió en nuestra nación, en la capital del país. Una historia de una persona tan despiadada y trastornada. Preparen mente y estómago para el camino de esta noche. Don Francisco Páez, dueño de la tienda de abarrotes ubicada en un edificio de la calle Salamanca, en la colonia Roma de la Ciudad de México, se encontró una mañana con la cañería de su local tapada. El hombre, podemos imaginarlo con ánimo de fastidio, llamó a un plomero y a dos albañiles para resolver el problema. Había que romper el piso para llegar a la tubería, desalojar el caño y tapar de nuevo el boquete. ¿De qué tamaño habrá sido la sorpresa y el susto de aquellos tres hombres que al destapar la alcantarilla y encontrar ese día 8 de abril de 1941, un enorme tapón de carne humana, putrefacta, gazas y algodones ensangrentados? Entre la náusea, plomeros y albañiles, extrajeron a Argel amasijo que envolvía además el cráneo de un niño. El episodio, tan aterrador como se lee en la prensa de la época, destapó literalmente una de las historias criminales más impactantes de los años 40 en la Ciudad de México, que tuvo como protagonista a una mujer. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, nace en una zona rural del estado de Veracruz, en el poblado de Cerro Azul, Felicitas Sánchez Aguillón O'Neira. Se desconocen los detalles de su infancia. Lo poco que se sabe es que tuvo una relación tormentosa con su madre, dominada por el rechazo de esta última. Esto desencadenaría la psicopatología que marcaría su futuro modus operandi, un rechazo patológico hacia la maternidad y todo lo relacionado con esta. Y, como el común denominador en los asesinos seriales, desde pequeña tuvo un comportamiento perverso, que se expresaba con crueldad hacia los animales. Disfrutaba, en especial, envenenando a perros y gatos callejeros. Durante la década de 1900, Felicitas estudia y se gradúa de enfermería y comienza a trabajar como partera en su natal Veracruz. A la par, contrae matrimonio con un hombre de poco carácter, codependiente y sumiso. En el futuro, este sería el patrón en todas sus parejas. Carlos Conde Sánchez ya era una mujer obesa, de malos modales, misántropa y de carácter muy fuerte. La prensa de la época, posteriormente a su aprehensión, colocó especial énfasis en su fealdad, pasándose en descripciones de los vecinos de la mujer, cuya opinión seguramente estaba influenciada por los crímenes. A pesar de su aspecto y personalidad, Felicitas Sánchez contó con varias parejas a lo largo de su vida, que incluso sirvieron como cómplices para sus delitos. Entre ellos, el propio Carlos Conde. Del matrimonio con Conde, nacen un par de gemelas. La condición económica de la pareja era austera, y no podían solventar la manutención de las pequeñas. Así que Felicitas decide venderlas. Su marido, que en un principio estuvo de acuerdo con el acto, termina arrepintiéndose, pero ya era demasiado tarde. Sánchez no cedió y jamás reveló el destino final de sus hijas. Esto marcó el final del matrimonio. Aunque suena extraño, hasta donde se sabe, Felicitas no asesinó a ninguno de sus hijos. Las gemelas Conde Sánchez no fueron las únicas hijas que tuvo. Tras la separación, por ahí del año 1910, la mujer emigra a la capital, donde se inició en el repugnante negocio del tráfico de menores. En aquel tiempo, muchas madres solteras e incapaces de mantener a sus hijos, se citaban con ella para regalarle a sus bebés. Felicitas los vendía. Entonces, a parejas adineradas que eran incapaces de procrear sus propios hijos. Este nuevo modus vivendi le permitió acumular tanta riqueza que poco después la mujer se trasladó a un amplio departamento en la colonia Roma, una de las más populares de la capital. Allí compartía la vivienda con otra mujer trabajadora, a la cual solo veía por las noches. Esto le concedió la oportunidad ideal para dar rienda suelta a sus atrocidades, empleándose como partera. Normalmente, Felicitas atendía a las señoritas de buena familia que se quedaban embarazadas y no querían tener a sus bebés. Ellas le pagaban generosamente por sus servicios, al ayudarla a interrumpir sus embarazos. Sin embargo, no se podían imaginar que lo que hacía esa mujer era mucho peor que los abortos clandestinos. Crímenes. El negocio de los partos. Establezó un negocio atendiendo partos, en el lugar donde rentaba en la Roma. A su casera no le molestaba mientras el sitio estuviese siempre limpio. En efecto, Felicitas atendía partos, pero pronto comenzó a destacar el hecho de que mujeres adineradas Felicitas acudían a consulta con la mujer, evento por lo más extraño, porque una mujer con alta capacidad adquisitiva recurriría a una partera en un barrio marginal para atenderse a su embarazo. Para arreglar algunos problemas como cañerías tapadas, como mencioné anteriormente, Felicitas contaba con la complicidad de un plomero, Roberto Sánchez Salazar. Pero a pesar de esta relación de cómplices, los vecinos aledaños, aparte de las cañerías tapadas, en ciertas ocasiones pudieron percatarse de que de departamento salía un extraño humo negro de olor muy desagradable. Pronto el negocio prosperó. Felicitas practicaba sus abortos clandestinos, incluso hacía visitas a domicilio. La mujer frecuentaba los más selectos barrios de la ciudad. Atendía a las mujeres sin importar la edad gestacional de su embarazo, así estuvieran en labor de parto. Antes de comenzar con su faceta como asesina serial, Sánchez Neira se dedicó al tráfico de menores. Empezó a vender a los niños recién nacidos que sobrevivían. Pronto empezó a traficar también con niños que compraba de madres porque por una u otra razón se los vendían a ella. Bajo la promesa de que los colocaría en una buena casa. Durante la década de 1910, todavía en el periodo del México porfirista, Sánchez fue detenida en por lo menos dos ocasiones por tratar de vender a un bebé. La mujer se lo libre tras pagar una simple multa. No pasó mucho tiempo antes de que Felicitas evolucionara al asesinato. Los niños que no lograba vender terminaban muertos. Sin mencionar que muchos infantes perecieron bajo su cuidado. Felicitas pronto recaudó dinero suficiente para hacerse de un negocio. Abrió una miscelánea, que también funcionó como clínica clandestina, en la calle Guadalajara número 69 en la Ciudad de México, a la cual llamó La Quebrada. Un día, los vecinos de Felicitas notaron que algo extraño ocurría con las cañerías. El agua se estancaba con demasiada frecuencia y un olor pestilente salía desde el apartamento de la partera. Francisco Páez, dueño de una tienda de comestibles que se encontraba en el primer piso del edificio donde vivía, llamó a los plomeros para que destaparan la alcantarilla. Ellos levantaron el piso del negocio para poder acceder a la cloaca. Cuando llegaron a ella, la sorpresa y las náuseas fueron generales. Como ya se los mencioné en el principio, un gran tapón de carne putrefacta, gazas y algodones ensangretados. Y lo más extraño, lo más impactante, un cráneo del mundo. De inmediato, las autoridades sospecharon y entraron por la fuerza en la casa de Felicitas, solo para descubrir que ya había escapado. En su piso encontraron ropa de bebé, huesos humanos, velas, agujas y múltiples fotografías de niños a los cuales había asesinado, acuchillándolos y descuartizándolos para, acto seguido, tirar sus despojos por el drenaje. Tal había sido el destino de decenas de bebés y niños pequeños a los cuales no había podido lograr vender como solía ser. Se presume que, para ese instante, Felicitas Sánchez había cometido más de 50 infanticidios, además de los partos fallidos y los abortos avanzados. El caso tomó relevancia nacional y escandalizó al país entero. Pero solo se mantuvo durante tres meses en prisión, debido a que su abogado amagó con revelar la lista de clientes que mantenían la red de compraventa de infantes y las mujeres a las que había optado por abortar en una época en que hacerlo era sinónimo de crueldad y homicidio. Como el listado incluía personalidades prominentes de la política mexicana, Sánchez recibió derecho a fianza ante la sorpresa de todo el país, pero era demasiado tarde. En la cadena de muerte y decadencia, Felicitas formaba parte del último eslabón. En esa época no existía la noción de asesino en serie, pero el infanticidio era y siempre ha sido un crimen altamente condenado. La investigación cayó en manos del detective José Acosta Suárez. Este hombre, en 1942, también atraparía a Gregorio Cárdenas, otro asesino en serie mexicano. El 11 de abril de 1941, es detenido Salvador Martínez Nieves, el plomero cómplice. Él relata que, en efecto, sabía lo que estaba pasando, pero por miedo a ser condenado como cómplice, no había denunciado. Así, él era cómplice, y recibía una cuantiosa paga por destapar los caños y aún más cuantioso soborno por su silencio. Ese mismo día, Felicitas es atrapada junto con su amante, Roberto o Alberto Covarrubias, alias El Beto o El Güero. Con este hombre, que también fue su cómplice, Felicitas había procreado a su tercera y última hija, nacida en 1939, mientras trataban de huir de la ciudad. Los métodos de ejecución Posterior a su detención, los cómplices de la Ogresa relataron la terrible tortura a la que sometía a los bebés y niños. Solía parodiar los cuidados maternales de una manera sádica. Bañaba a las criaturas con agua helada, no les daba de comer durante periodos considerables de tiempo, los dormía en el piso y a veces los alimentaba con carne o leche podrida. Sus métodos de ejecución fueron increíblemente variados. Asfixia, envenenamiento, apuñalamiento y hasta inmolación. Generalmente los estrangulaba o asfixiaba. En muchas ocasiones repetía sus diversiones de la infancia y los envenenaba. Ya muertos, procedía a descuartizarlos. En ciertas ocasiones los llegó a descuartizar vivos. Los restos, generalmente, los tiraba a las alcantarillas. O a veces los desechaba en depósitos de basura y otras veces los incineraba en una caldera. De ahí el humo. Incluso llegó a quemar a varios niños vivos. Móvil. Como ya se mencionó antes, Felicita Sánchez Aguillón experimentó el rechazo materno desde muy pequeña. Esto generó en ella una personalidad neurótica. Aparentemente no sentía empatía ni remordimientos y racionalizaba sus actos. Efectivamente. Atendí muchas veces a mujeres que llegaban a mi casa. Me encargaba de las personas que requerían mis servicios. Y una vez que cumplía con mis trabajos, arrojaba los fetos al WC. Comenta Sánchez Aguillón Felicitas en su testimonio 1941. Pero su frágil estado mental iba más allá. Tenía ideas delirantes en donde creía realmente que hacía un bien con sus crímenes. Las asignaba una cualidad mística. Ejemplo de esto es lo que el altar poseía. Una mujer me dijo que había soñado con su hijo que iban a ser muy feo. Que por favor le hiciera una operación para arrojarlo. En efecto, aquella criatura era un monstruo. Tenía cara de animal. En lugar de ojos, unas cuencas espantosas. Y en la cabeza, una especie de cucurucho. A la hora de nacer, el niño no lloraba, sino bufaba. Le pedía al señor Roberto que lo echara al canal. Y él le amarró un alambre al cuello. Sánchez Felicitas El juicio Los cargos criminales que se le achacaron a Felicitas fueron irresponsabilidad médica, inhumación ilegal de restos humanos, delitos contra la salud pública. La descuartizadora de la colonia Roma, desde su detención hasta junio de 1941, más o menos de tres meses, fue recluida en prisión y aislada a causa del peligro que representaba para ella el contacto con la población general del reclusorio. Durante todo este tiempo, vivía en una regresión donde se comportaba como una niña pequeña. Lloraba todo el día. Solo pronunciaba monosílabos y una repetitiva frase que en ocasiones llegaba a gritar. Quiero irme de aquí. La amenaza del abogado de la mujer era clara. Iban a revelar la lista de clientes si con ella era posible aminorar su condena. En aquella lista estaban inmiscuidas importantes figuras de la política mexicana. Así, en una evidente muestra de corrupción y una serie de irregularidades, permitieron que la ogresa saliera libre en tan solo tres meses. Las más fuertes pruebas de la fiscalía que conectaban a Felicitas con los cargos de asesinato eran los restos encontrados en la cañería de Salamanca 9, entre los que se encontraban un cráneo y un par de piernas que correspondían a un niño de por lo menos un año de edad. Inexplicablemente, estos restos desaparecieron. Sánchez Aguillón fue procesada el 26 de abril de 1941 solo por los cargos de aborto, inhumación ilegal de restos humanos, delitos contra la salud pública e irresponsabilidad clínica y médica. Ninguno de estos crímenes era considerado como grave por lo que la mujer alcanzaba la fianza. Pero la fiscalía tenía todavía testimonios del plomero, completamente dispuesto a declarar y del amante, que bajo la presión adecuada terminaría por declarar. Desafortunadamente, el juez que llevaba el caso abdicó. Se cree que fue amenazado o sobornado para hacerlo, lo cual facilitó la salida de Sánchez antes de que la fiscalía pudiera apelar el fallo. Su exesposo, Carlos Conde, pese a que ya no sostiene una relación sentimental con Felicitas, fue quien pagó la fianza que ascendía a 600 pesos de aquella época, el equivalente a 600 mil pesos mexicanos actuales y aproximadamente 30 mil dólares. En junio de 1941 salió libre. Muerte. Ella sabía que todo había terminado. Aunque no pudieran volver a enjuiciarla, ya no podría seguir con su estilo de vida. De hecho, ya no podría siquiera vivir en el país. Todos la odiaban. El 16 de junio de 1941 se suicidó con una sobredosis de Nembutal durante la madrugada en la casa que compartía con su concubino mientras éste dormía. Dejó tres cartas póstumas, una dirigida a su exabogado, otra a su actual abogado y una última a su pareja. En ellas no había ninguna explicación ni ninguna expresión sentimental. Sin culpa, sin dolor, sin tristeza y sin lazos afectivos de ningún tipo. En ningún momento mencionaba a su hija. Al final de cuentas, parecía haberse cosificado a sí misma. Su propia muerte no pareció producirle ningún sentimiento. Su hija pasó a la tutela del Estado, fue llevada a un hospicio, creció hasta convertirse, hasta donde se sabe, en un miembro funcional de la sociedad. ¿Cómo les quedó el ojo? ¿Cómo se quedaron? Es un caso que realmente es fuerte de escuchar. Solo imagínense, busquen la ogresa de la colonia Roma, la ogresa de la Roma, búsquenlo en Google y van a poder ver la foto de Felicitas. Es un caso que sí, como que te hela la sangre. Para mí es un caso muy atroz, verdaderamente, para creer que fue hecho por una persona, por un humano, ¿saben? ¿Quién pensaría que todo esto sucedió en México? Díganme, ¿ya conocían esa historia? ¿Conocen otros datos? ¿Habían escuchado algo similar en algún momento? Eso se los dejo a su imaginación. Esto ha sido todo por el episodio de hoy. Espero les haya gustado y encendidos de curiosidad por esos temas de asesinos seriales que verdaderamente son muy interesantes. No olviden que tenemos otra reunión el domingo, a la misma hora, a las 10 de la noche, en el Aquelarre, a través de La Variega Radio. Me despido de ustedes y les recuerdo que hay muchos, muchos otros temas por tocar en este círculo. Nos vemos. La Variega Radio La Variega Radio